Cachicha.com, tu común residencia virtual te trae las noticias más calientes del momento. Espectacular choque entre dos ambulancias en Nueva York es captado en video. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad cuando ambas ambulancias se dirigían a toda velocidad con su siren. Inicia en calma jornada de huelga de 24 horas en Santiago. Horas convocada a nivel regional en las 14 provincias del Cibao. Enfrentamientos entre simpatizantes del PLD en la actividad de Julio César Valentín. Piden prohibir venta de cigarrillos electrónicos para evitar su uso con sustancias narcóticas. 60 cartuchos de marihuana líquida en el ensanche naco a Sebastián Alberto Díaz Fernández. Acusan hijo de Sergio Vargas de supuesta violencia de género. Vírculo por el agresor, quien la persiguió, ella embarazada, con cuatro meses de embarazo.